Por supuesto que voy a votar en contra de todo el proyecto. Por supuesto. Lo que yo vi en la plaza fue un compromiso enorme de los trabajadores. Que este paro lo tenga derecho hace dos años, no sé por qué no lo hicieron. Porque no se avasallaron derechos de los trabajadores. Hacer un paro es de vago. Y estuve en la plaza y es un derecho constitucional además. Con este proyecto se le arruina la vida a los argentinos y a las argentinas. Estamos mal. Es poco serio. El gobierno, como dijiste vos. Es poco serio y poco responsable pretender una transformación. ¿Quieren transformar a la Argentina en 15 minutos? Si no hacemos todo en comisión y no existen. Pero entonces reformen el reglamento. Vamos a la otra mesa. Allí está Gisela Marciota y Golfo Marra. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ramiro, hoy estoy... Hola. Este enero es tremendo, entonces cambio nombres. Estamos acá trabajando como corresponde. Bueno, a ver, ¿cómo tomaste, Ramiro, todo lo que ocurrió hoy? Lo que ocurrió en el día de hoy demuestra el fracaso de lo que es el sindicalismo, que ya no representan los trabajadores. Un sindicalismo que claramente no está preocupado por tener más afiliados, sino en cuidar sus privilegios. La convocatoria fue un fracaso total. Yo estuve en el centro y la verdad que vi muy poca gente. Yo trabajo todos los días en el centro. No había gente hoy. O sea, yo no sé dónde había 600.000 personas. Porque hoy la gente estuvo trabajando en sus lugares, en los comercios. Mucha gente tuvo que hacer home office por culpa de que no les permitían llegar a su trabajo. También ahora parece que hay un paro de transporte a la noche. Yo recién venía para acá. Hasta la 20 de diciembre a 22. Estaba lleno de colectivos. 9 de julio está lleno de colectivos. Anden una cámara ahora y fíjense que está lleno de colectivos. El transporte no estuvo haciendo el paro. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué evaluación haces? Bueno, yo estuve en la plaza de los dos congresos, que fue donde fue la convocatoria de esta movilización. Y la verdad que, a ver, voy a coincidir con lo que escuchaba recién que decía Daer respecto de que el paro y la movilización no es un fin ni un objetivo en sí mismo. Que el paro y la movilización tienen que ver con una herramienta para poder expresar un posicionamiento político. En este caso, un posicionamiento muy claro, muy concreto, que tiene que ver con que rechazamos en su totalidad el proyecto de ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia del presidente Millet, que viene a dar vuelta a la República Argentina y a desbastar el Estado argentino y a los trabajadores y trabajadoras. Lo que yo vi en la plaza fue un compromiso enorme de los trabajadores y las trabajadoras respecto de la defensa y de este posicionamiento que tiene que ver con decir, no estamos de acuerdo con esta propuesta del presidente Millet y tampoco con la forma. Ramiro. Bueno, primero para ser trabajador hay que trabajar. Si estás haciendo un paro, no sos un trabajador. Después cuando hablás del posicionamiento político, estás hablando desde un lugar partidario, porque todo lo que estaban ahí, lo que estaban bancando era al gobierno anterior, al gobierno que perdió una elección. La sociedad eligió democráticamente que las ideas que querían que se lleven a cabo en la Argentina sean las que están planteadas tanto en el decreto como en la ley. Ahora, si tienen otra propuesta para mejorar lo que nosotros llevamos a cabo dentro del Congreso, que la traigan. ¿El tema cuál es? Es que quieren insistir con lo mismo de antes, con lo que ya fracasó. O sea, claramente siguen insistiendo con las medidas que venía tomando el gobierno de Sergio Massa, que hoy estaban acá toda la gente que él lo acompañó durante su campaña política. Mirá, ¿sabes qué? Yo creo que no, tengo que obviamente disentir con lo que estás diciendo, porque no creo que los que estaban en la plaza estuvieran defendiendo al gobierno anterior, porque había muchísima gente que estaba en la plaza, es parte de la movilización, pero muchísima de la gente que estaba en la plaza, muchos incluso votaron en contra del gobierno anterior, incluso hasta votaron al presidente actual, al presidente Millet en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo reconozco, digo, porque por eso perdimos la elección, perdimos la elección porque la verdad que tuvimos un gobierno porque las hicimos mal. Muy mal. Si las hubiéramos hecho bien, seguramente Millet no era presidente y hubiera vuelto a elegirnos a nosotros para continuar con lo que estábamos haciendo bien. ¿Lo estábamos haciendo mal? Bueno, esta es la situación. Pero también nos tenemos que hacer cargo que como hicimos mal las cosas durante el gobierno anterior, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos del lado del trabajador y la trabajadora, de los argentinos y de las argentinas, de reconstruir esta fuerza política que somos, que tiene un compromiso, pero que es inclaudicable el compromiso que tenemos respecto de un proyecto de país que queremos y que Alberto Fernández no lo pudo llevar adelante porque no quiso, porque lo que sea que tendrá que dar explicaciones de por qué no lo llevó adelante y por qué no cumplió con su contrato electoral del 2019. Pero nosotros ahora tenemos la obligación, y yo tengo la obligación institucional como diputada nacional, de defender los derechos de las personas que me votaron para representarlos en el Congreso Nacional. Quiero destacar algo, un detalle muy importante, me parece muy bueno tu gesto de reconocer que hoy Facundo Moyano, pensá la misma manera que vos, que este paro lo tenga derecho hace dos años, no sé por qué no lo hicieron. Porque no se avasallaron los derechos de los trabajadores. No, parece, me acabo de decir que fue un gobierno que fue un desastre. Tengo que hacer una pausa la primera y ya seguimos. Bueno, seguimos con Gisela Marzote y Ramiro Marra. Ramiro, Gisela te decía antes del corte que ellos, Unión por la Patria, tienen el deber de defender, de oponerse a esta ley para defender los derechos de los trabajadores. Y vos le ibas a responder. Bueno, a mí me preocupa todo lo que pasó en el gobierno anterior y por qué no han hecho este tipo de manifestaciones. Y que ahora empiezan a decirlo después de una elección. Parece que durante la campaña se olvidaron de todo lo que estaba pasando. Nosotros estamos planteando ahora en el decreto de la ley lo que dijimos. Acá se están cumpliendo las promesas. Esto es lo que votó el pueblo. Ahí están los trabajadores apoyando nuestras medidas. Por eso es que hoy la mayoría de los argentinos trabajamos. Pero ¿saben por qué trabajamos? Porque sabemos que esto se saca adelante con el esfuerzo. No podemos sacar adelante este país si somos unos vagos. Hacer un paro es de vago. Yo hoy fui con orgullo a trabajar. Porque es la manera de sacar adelante a la Argentina. El paro es una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. Yo soy una trabajadora y hoy estuve en la plaza. Y es un derecho constitucional además. Porque si no también estamos confundiendo conceptos y es importante que se entienda. Si no, lo que tienen que plantear es una reforma de la Constitución. Digo que es mucho más profundo. De hecho, lo que están planteando... Yo les quiero contar que lo que traje acá es el dictamen que tiene el bloque al que pertenezco, UP. Que es en contra total. Todo rechaza. Rechazamos absolutamente todo el proyecto de ley ómnibus del gobierno de mi ley. Porque es cierto lo que dice Ramiro respecto de que están haciendo mucho de lo que prometieron en la campaña. Lo que no dijeron en la campaña es que iba a ser todo en contra de las instituciones de la democracia. Que iba a ser de espaldas al Congreso. Que iba a ser a través de un decreto de necesidad y urgencia cuando no había ninguna necesidad y ninguna urgencia. Por ejemplo, digo, para privatizar los clubes. Tienes un dictamen como espaldas del Congreso. Eso es parte del Congreso. Eso lo hicieron en el Congreso. Mirá, ¿sabes por qué esto está mal y no cumple con los requisitos para que el Poder Legislativo trabaje como tiene que trabajar? Es una ley que tiene más de 600 artículos, ya lo saben porque se habló en todos lados. Pero es una ley que, por ejemplo, abarca casi todas las áreas de la sociedad. Desde la educación, la salud, la economía, el deporte, la cultura. Todas las áreas y en todas se producen reformas. Estamos muy mal por eso. Y se producen reformas profundas. Sin embargo, yo le quiero contar a la gente porque es importante que la gente sepa cómo es el desarrollo de un proyecto de ley dentro del Congreso Nacional. Cuando vos mandás un proyecto, ese proyecto se gira a comisiones de acuerdo a las áreas que va a afectar en la vida de las personas. Este proyecto que afecta a la vida de las personas casi en su totalidad, porque estamos hablando que afecta en todas las áreas, salud, educación, de nuevo repito, cultura, economía, en todas las áreas, fue girado solamente a tres comisiones. Ya por empezar, estamos salteando y obviando el trabajo que queremos tener porque me gusta trabajar en el Congreso Nacional y me gusta trabajar en las comisiones que se tiene que trabajar, no solamente en tres comisiones. Entonces, legislación general, que es obvia, presupuesto y hacienda, que era obvio, que no se podía eludir. Me parece que estamos llevando el debate a un lugar que no es lo que nos preocupa a los argentinos. Pero a los argentinos tienen que saber de qué se trata el proyecto. No, a los argentinos lo que necesitan es tener una buena calidad de vida. ¿Sabés por qué perdieron la elección? Porque lo dijiste vos, no te diste cuenta de las necesidades y las urgencias. Ustedes se olvidaron de los argentinos. Están pensando en las cuestiones del Congreso, de las comisiones, cuando te estás olvidando detalles importantes, como que la comisión de presupuesto es la más importante. Y sabés que casi la totalidad de los proyectos pasan por esa comisión. Que es la comisión que se abrió, que es la más importante, por la necesidad de la rapidez que necesitamos para sacar adelante a la Argentina. Estamos en una situación muy trágica. Es muy trágica, es muy trágica la situación de la Argentina. Estamos mal. Es poco serio. El gobierno tiró como dijiste vos. Es poco serio y poco responsable pretender una transformación como la que se pretende. Cuando dicen, bueno, se apuraron para hacer el paro. Perdón. ¿Quieren transformar la Argentina en 15 minutos con un proyecto que se debata solamente en tres comisiones? No, nunca dijimos 15 minutos. Y que son más de 600. Pero si después nos dicen que dijimos 15 años. Es poco serio. ¿Dijimos 15 años o 15 minutos nosotros? No, son 15 minutos. ¿Nosotros dijimos 15 años o 15 minutos? 15 años dijimos. Ustedes son los que dicen 15 minutos porque nos tratan de mentir continuamente para la próxima elección. No, yo le quiero explicar... Eso es lo que pasa. Nosotros decimos que en 15 años se van a sentir el dos tercios de los cambios. Porque no estamos prometiendo cosas para ganar una elección. Estamos haciendo lo que corresponde, lo que se hizo en otra parte del mundo, que funcionó. Lo que corresponde es analizar, debatir, escuchar especialistas que tengan y que sepan respecto de cada uno de estos artículos que se quieren modificar. Y que a partir de ahí el Congreso tome la decisión, ya sea en comisiones, porque tengan un dictamen. No como ustedes que ahora firman un dictamen que no tiene contenido. Los tendrían que haber llamado los especialistas durante los últimos 20 años que lo único que hicieron fue generar más trabajo informal y pobreza. No sé por qué no llamaron a los especialistas. Nuestros especialistas trabajaron en este proyecto y es lo que se está debatiendo en el Congreso. Esta es la discusión que estamos teniendo, una discusión en el ámbito legislativo. Quiero que... Yo quiero explicarle a la gente, porque a veces no se sabe y parece como una distancia enorme entre lo que pasa en el Congreso y las comisiones y el que nos está mirando. Por ejemplo, se dio la noticia que hay dictamen del proyecto de ley ómnibus. Hay un dictamen que se firmó sin tener contenido y es el dictamen del oficialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las firmas de esos diputados, esos diputados firmaron sin saber cuál va a ser el contenido con el que se va a llegar al recinto. Es una gravedad institucional. Prepará que está la discusión del recinto. La discusión del recinto está para terminar de hacer la ley. Si no hacemos todo en comisión y no existe el recinto. No, es fácil. En el recinto se sigue discutiendo lo que sale en el dictamen. Si no, ¿para qué vas al recinto? ¿Se define todo en la comisión? Tienen que reformar. No, no es una cuestión de reglamentaria, es una cuestión de sentido común. Es una cuestión reglamentaria. Entonces, ¿qué se hace en el recinto? No se cambia el recinto en el recinto. Se debate en los dictamen. Y está bien, se va a debatir el dictamen y lo que esté mal se va a cambiar, lo que esté bien se va a mejorar. Pero no tienen dictamen. Tienen la firma de un dictamen que... El dictamen está y se va a discutir en el recinto. Cuando van a estar todos los diputados, vas a poder ahí a decir tu opinión y con tus diputados a votar. Si llegás a la mayoría, vas a poder cambiar lo que vos quieras. No tienen contenido en el dictamen. Sí, tienen contenido porque dijiste que tienen 600 artículos. Si tenemos 600 artículos, tenemos contenido. Entonces, ¿es el proyecto original? No, es muy importante porque hay diputados que firmaron pensando que les modificaban artículos. Pero vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Estamos discutiendo lo que pasa en una comisión del Congreso? ¿Qué es el negocio de ellos o estamos discutiendo lo que nos pasa a los argentinos? Hacemos una pausa porque tengo que hacer una... Antes de las 11, antes de las 11. Me gustan las publicidades. Y hacemos el cierre. Dale. Gisela Ramiro, un cierre de cada uno de ustedes. Bueno, con este proyecto de Ley Omnibus se le arruina la vida a los argentinos y a las argentinas. Le arruinan la vida a los jubilados, le arruinan la vida a los maestros y a las maestras, le arruinan la vida a los inquilinos. ¿Y sabes a quién más le arruinan la vida? Que yo estoy sorprendida con esto que pasó muy desapercibido porque son tantos los artículos que pasan desapercibido a los niños y a las niñas. Porque hay un artículo del proyecto que a mí me sorprende porque quienes se rasgaban las vestiduras, me acuerdo, y hacían hasta cacerolazos en la pandemia y hasta le costó la cabeza un ministro de Educación a Nicolás Trota en su momento porque había hecho clases virtuales durante la pandemia porque los chicos se podían contagiar de COVID y morir y contagiar a sus familiares. Cuando pasó esa situación, se rasgaban las vestiduras y hacían cacerolazos para que los chicos estén en las aulas cuando había una pandemia. Resulta que ahora hay un artículo en este proyecto que dice que los niños a partir de los 9 años pueden estudiar desde la casa, es decir, virtualmente, es decir, afuera de las escuelas. Es decir, me encantaría que me expliquen, digo, la incongruencia, está lleno de incongruencias, pero también les arruina la vida a los niños y a las niñas con este proyecto, a las mamás y a los papás que tienen que ir a trabajar y la sociabilidad que necesitan los niños y las niñas. Por eso es tan importante la presencialidad en las escuelas que no entiendo cómo quienes denunciaban que los chicos tenían que estar adentro de las aulas ahora, por ley, quieren que los chicos estuven desde la casa sin garantizar computadora, sin garantizar conectividad, sin garantizar capacitación para que eso suceda y no sé quién puede llegar a cuidar un niño o una niña si tiene que ir a trabajar, porque lo que estábamos hablando ahora era justamente que la Argentina se reconstruye con trabajo, cómo van a ir a trabajar los papás y las mamás si los niños no están adentro de la escuela. La verdad que es incomprensible, está lleno de incongruencias, digo, es una de las tantas, podríamos hablar de los jubilados y podríamos hablar también de que quieren pasar como si nada porque aprobando la ley se aprueba el decreto. Dentro de la ley hay un artículo que dice que aprobando la ley, el último artículo de este proyecto, dice que si se aprueba esta ley, se está aprobando el decreto naturalmente. Una cosa absolutamente inconstitucional. No es inconstitucional, lo podés votar en contra, si no te gusta ese artículo. Por supuesto que voy a votar en contra de todo el proyecto. Por supuesto. El kirchnerismo le arruinó la vida a los jubilados, tenés razón. No. El kirchnerismo, lo dijiste vos. Tuvimos moratorias. Lo dijiste vos recién, pero si me hace interrumpir no es mi cierre. Bueno. El kirchnerismo le arruinó la vida a los jubilados, le arruinó la vida a los maestros, le arruinó la vida a los trabajadores y le arruinó la vida a los niños y a las niñas. El kirchnerismo hizo que los niñas y las niñas no tengan garantizados las comidas. Yo entiendo que te preocupe mucho la virtualidad, porque capaz no están actualizados, pero te estás olvidando de lo que está pasando en la Argentina, que viene pasando por culpa de lo que hizo el kirchnerismo durante los últimos 20 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todo lo contrario. Pues se hicieron todo mal, como bien dijiste vos, que el presidente Alberto Fernández tuvo un gobierno que fue un desastre, nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Qué tenés que hacer? Acompañarnos. Porque vamos a hacer todo lo contrario de lo que vos reconociste que hicieron mal. De esa manera vamos a sacar la Argentina adelante y cuando vayamos a la Plaza de Mayo vamos a ir con banderas argentinas y no con banderas partidarias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias.